Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles esta mañana del 16 de octubre y compartir con ustedes el matinal de jóvenes que lleva por título Sofonías. Esta es la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Huedalias, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Sofonías 1.1. El mensaje del profeta Sofonías, como el de la mayoría de los profetas menores, está dirigido a su pueblo en su propio tiempo. Pero como Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, el mensaje también nos sirve a nosotros en pleno 2014. ¿Notaste quién es el tatarabuelo del profeta? Ezequías, el buen rey de Judá, aquel a quien Dios le regaló 15 años más de vida. ¿Recuerdas la historia? Los eruditos no afirman que obligatoriamente sea así, pero hay buenas posibilidades de que estemos hablando de un profeta con linaje real. Lo mismo que decíamos cuando nos enfrentábamos a profetas que eran simplemente pastores, recolectores de higos silvestres, pescadores, anónimos personajes que aparecen en el relato bíblico. Lo volveremos a decir ahora frente a un profeta con sangre azul. Dios no está preocupado con biografías, ni con familias, ni con antepasados, ni con historias. Él quiere un corazón dispuesto y una vida completamente en sus manos. Sofonías no fue elegido para este ministerio por ser tataranieto de un rey, sino porque estaba dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios. El mensaje que presenta Sofonías comienza con un anuncio de un gran desastre, lo que en el lenguaje bíblico se conoce como el Día del Señor. Cuando piensas en estos eventos finales, ¿qué sientes? ¿Miedo? ¿Temor? ¿Pánico? ¿Terror? ¿Confianza? Obviamente, esto estará relacionado con el lugar en el que te encuentres cuando ese momento llegue. Cerca de Dios te puedes sentir protegido y seguro. Lejos de Él, puedes elegir cualquiera de los sentimientos antes mencionados. La gran pregunta es cómo estar cerca de Dios. Muchas veces nos parece una cuestión teórica, un pedido que nos hacen sin darnos las coordenadas para cumplirlo. Vamos a intentar dejarlo en claro. Sofonías nos da un camino de tres pasos. Primero, sé humilde. Segundo, busca a Dios con humildad. Tercero, busca humildemente la justicia divina. ¿Ves? El secreto está en ser humilde. No parece tan fácil, ¿no? El problema está en que somos orgullosos y nos cuesta demasiado entregar el control de nuestras vidas a Dios. Piensa en eso el día de hoy. Oremos. Amoroso Padre Celestial, esta mañana queremos entregar nuestro corazón a ti. Queremos entregarte nuestras vidas para que tú tomes el control de ellas. Ayúdanos a ser humildes, a erradicar de nosotros el orgullo y a ser instrumentos de bendición en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que el día de mañana tenemos una cita aquí en reflexionesmatinales.com Reflexiones Matinales. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.